Momento Foodie en Ciudad U, hoy vamos a estar drinking más que foodie con Daniela de Patente X. Bienvenida Dani, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, ¿todo bien? Bueno, estamos contentos de presentar un producto que es de Córdoba, bien cordobés al mundo, ¿no? De exportación, de gran calidad y que tiene premiaciones, se llama Patente X. Sí, Patente X. Contanos un poquito de dónde viene, cómo es la historia del vino y bueno, y un poquito de los orígenes ahí en Colonia Carolla. Bueno, Patente X es un proyecto que siempre nos gusta contar que empezamos siendo tres socios, después nos hicimos amigos en este trayecto y ahora somos familia ya, ¿no? Trabajando juntos, es un proyecto familiar de amigos en donde empezamos como un grupo asociativo tratando de darle un valor agregado a la uva que se producía en Colonia Carolla. O sea, hablamos de uva puntualmente de Colonia Carolla. Sí, sí. Y con esta idea de trascender de alguna manera, de mostrar que nuestro terroir podía dar vinos de altísima calidad. Esto fue hace más de 10 años. Hoy, 10 años después, todavía seguimos en este proyecto haciendo cosas nuevas, vamos trayendo diferentes técnicas de vinificación, pero sobre todo, manteniendo lo que es para nosotros muy importante, que es la producción vitícola sustentable. Trabajamos en agroecología. ¿Cuál es la diferencia ahí de otras que no trabajan esa parte? En realidad, es grande la diferencia porque el concepto agroecológico compete tanto aspectos ambientales como sociales y económicos, que hacen que el proyecto tenga sustentabilidad. Es un paradigma completo de trabajo, en donde nosotros trabajamos sin uso de agroquímicos, con animales entre medio del viñedo, hay ovejas, hay gallinas ponedoras, esto de trabajar el reciclado de nutrientes, el manejo del recurso hídrico lo más eficiente posible. Entonces, bueno, son varias cositas que hacen que nuestra uva tenga una particularidad y eso se transmita también después a los vinos. Dani, te pregunto, porque recién mencionábamos, de Córdoba al mundo, patente X hace relación, lo vamos a nombrar, porque hay centenial que no van a entender qué significa, ¿no? Claro, nuestra edad, los de nuestra edad están bárbaros. Todos lo entienden, ¿no? Todos lo entienden, sí, sí, sí. Es la X que llevaban las patentes viejas de los autos. Exacto, sí, sí. Nosotros cuando pusimos este nombre, hace varios años atrás, estar orgulloso del vino cordobés era muy diferente de hoy en día, porque el camino que recorrimos fue bastante. En ese momento, casi nadie quería probar los vinos de Córdoba, porque decían que no hacíamos vinos que estuvieran a la altura. Sin embargo, nosotros que veníamos trabajando muy fuerte en esto, sabíamos que sí, y bueno, nada, queríamos que se supiera, que apenas vean este vino, supieran que es un cordobés, que se están tomando un vinazo cordobés. Vino cordobés, así. Están del otro lado del mundo, en otro lugar, y encuentran patente X, sepan que es cordobés. Bueno, contame un poquito qué vamos a probar, después hay más, pero vamos a probar este vino. Este está así abierto. Sí, este es el primer vino que hicimos, es un gran reserva. Este vino, además de ser el primero que hicimos, con lo cual tiene para nosotros, vamos repitiéndolo, en las añadas que más nos gustan, no todos los años hacemos, sino el año que creemos que las uvas dieron su mejor expresión. Y es un blend entre uvas que, por supuesto, cultivamos en la finca de Danilo, que es uno de los socios, digamos, uno de nuestros amigos de la familia, Danilo Fantini. Es Caverna Sauvignon, Malbec y Merlot. Es un blend de los tres. Es un blend, exactamente, que pasa por barrica, tiene un tiempo de guarda en barrica, con lo cual, bueno, vas a notarlo en... A ver, lo voy a probar un poquito, me dijeron que hay que olerlo así, yo te sigo, ¿eh? Bueno, pero vos disfrutalo, el vino es para disfrutar, básicamente. Riquísimo. La verdad es que no tiene nada que envidiarle a los vinos que probamos de otros lugares, hay que animarse a probar. Así que, con este trabito, nos vamos a una breve pausa, viene más porque hay, como ustedes están viendo en la mesa, hay otras botellas para hablar de Patente X, así que nosotros ya venimos, vamos a una pausa y volvemos.